Mi gente de tu momento neoyorquino sigue el orgullo dominicano diciendo presente aquí hoy celebrando la independencia de mi linda Quisqueya. Me encuentro con una mujer que pone muy en alto el nombre de República Dominicana aquí en la ciudad de Nueva York. Activista comunitaria, artista todóloga. Señores, conmigo está Jacqueline Guilamo. Bienvenida a tu momento neoyorquino. Gracias mi amor. Feliz y contenta de estar contigo compartiendo este momento que es un momento trascendental para cada uno de los dominicanos que vivimos fuera del país. Es un orgullo para nosotros celebrar un año más de ese gran triunfo de esos patriotas que nosotros tuvimos. Esta lucha de nuestra independencia de la República Dominicana. En Carmelista estamos contentos. Esto es una fiesta que debemos de celebrar cada año en grande. Ahora Jackie, ¿cuál es tu mayor orgullo en ser dominicana? Bueno, mi mayor orgullo es haber nacido en la República Dominicana. El hecho de uno haber nacido en ese turruño, en esa patria que cada día más estamos apegadas a ella, aunque estemos distantes. Pero es la patria que nos vio nacer. Es la patria que no tiene grandes playas, grandes seres humanos, grandes montañas, los árboles. Oye, no hay nada que envidiarle a ningún país. Esta es nuestra patria. Ahora, una mujer como tú, activista comunitaria, ¿cómo llega Jackie a la política? Bueno, llego porque desde muy pequeña mi familia ha estado muy ligada a los asuntos comunitarios. Y muchas veces los asuntos comunitarios vienen ligados a la política porque para mí la política es un servicio, es un dar, es uno entregarse a la comunidad para resolver los problemas existentes que hay. Por eso yo llegué a la política, para poder servir desde un ángulo que sí se puede hacer. Política sana, buena, el que la gente de verdad sienta que los políticos podemos hacer un trabajo y desarrollar nuestras comunidades. Esa es mi inspiración a nivel político. Yo sé que tú eres peledeísta, Dios mío, de corazón. Ahora, ¿va a ganar Danilo? Bueno, te voy a decir que el 20 de mayo ya yo tengo incluso mi botella de vino para celebrar este triunfo. Porque, óyeme, el trabajo que ha hecho el presidente Fernández y el PLD en la República Dominicana ha sido muy grande. Nos debemos sentirnos orgullosos de que estas personas hayan dado el todo por el todo para que nuestro país vaya creciendo la economía, vaya creciendo todas las infraestructuras, vaya creciendo el país en general. Y cuando crecen todas estas cosas, crecen los seres humanos también. Porque eso va de la mano. Y por eso es que nosotros decimos, debemos seguir con el progreso, debemos seguir con esta gente que se está dando de verdad en el país. Y el presidente Fernández lo dijo, cada cosa que nosotros hacemos en la República Dominicana es pensando en el pueblo dominicano. Y es así. Es así. Ahora, Jackie, exhorta a tu público a que vayan a votar este 20 de mayo. Vamos, demuestra la política que hay en ti. Dale. El 20 de mayo es una decisión muy firme que tenemos que tomar. Hay un desarrollo en el país. Nuestro país está adelantándose. No debemos permitir el retroceso. Necesitamos el 20 de mayo tu voto por la nirobedida y Margarita Cedeño de Fernández. Cuento contigo el 20 de mayo. Gracias.